¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se asustó? ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Noscríbete al canal! y medio para agarrar un pescado primero. Ya lo más. Hasta la foto. Pero el casco tiene que llevar con la cara, si lo tiene que verlo, lo ponga en el piso, el día en el agua. Así lo vi. Sí, sí, no lo vi. Cuando mi abuela estaba allí, era bonita. Siempre su abuela. Mi abuela tiene un casco. Cuando echó agua, cuando le dejó agua, estaba ahí, estaba ahí, 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 ahí. Con un piso. Estaban bonitos los pescaditos. Está medio de alegría por agarrarme. No, no se va. Está largo el enejeción también. Todo visible como hasta donde está el león. Es un poquito muy bonito. No, no se va. Ahí, 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 ahí. Ahí sigue. Oh, pero tu madre les tomo las fotos cuando. cuando venía con mis palos sin 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 palos